¡FENAL VERA! Primero esta vez, ¿vale? En el primero no tenemos doble turno ¿Vale? Voy a hacerme yo mismo el propio mazo, chicos ¿Sabes por qué? Porque vamos a jugar Murlocs ¿Vale? Vamos a jugar, hacer la clásica de Shaman Murlocs Y voy a hacerme yo el mazo, ¿vale? Vale La cosa es que vamos a poner aquí Murletes Mur Vale, vamos a ir cogiendo Los esenciales, básicamente, ¿vale? Bueno, los esenciales algunos Va a ser una... No he jugado, ¿vale? La partida, bueno Esta pelea de taberna ya tiene bastante tiempo, ¿vale? Pero me refiero que... Creo que es la primera vez que voy a hacerme yo el mazo Para esta pelea de taberna Eso estoy casi seguro Vale, por ejemplo, esto puede ser muy bueno Este puede ser muy bueno Este puede ser muy bueno Este puede ser muy bueno Vale Este es esencial Que robe cartas Este puede ser una liada parda Este puede ser bueno Este es esencial Este puede ser bueno Estos dos pueden ser buenos Ya solo... Este solo por el tema del doble turno, ¿vale? De darle un puntillo más de ataque a los Murlocs que vayamos metiendo ¿Vale? Para limpiar también nos podría servir Vamos a meter... Venga, vamos a meter un Mutano No sé si nos va a servir Pero bueno, este es esencial Este también nos puede valer Para limpiar un poquillo Voy a llevarme este también Vamos a llevarnos este también Este nos hemos llevado todas las copias Y tenemos 5 cartas que nos quedan por meter, ¿vale? Entonces, esto podría ser bueno Sí Pero yo creo que podemos meter algún hechizo aquí Para ya reventar y o rematar la partida, ¿vale? Seguramente hay alguno... Que pueda ser mejor No sé si llevarme... Mira, por ejemplo, un viento furioso Podría ser casi seguro que me va a llevar un viento furioso Vamos a llevarnos dos flores de relámpago Para que... Para ya os digo, para sentenciar Y después Podríamos llevarnos armas, muerde piedras, una Y podríamos meter, por ejemplo Viento furioso, dos machos Porque si logramos hacer, por ejemplo El clama de mareas, murlo Que no creo, ¿vale? Porque pensad que cada... Cada jugador va a tener dos turnos ¿Vale? Pero si consigo llenar la mesa Y después lo ciclamos Y metemos viento furioso Al que tenga más ataque y demás Podemos liársela Pensad que tenemos dos turnos Y esto se lo tiro a un esbirro Que tenga, aunque sea, yo que sé Seis de ataque, ¿vale? Se lo hacemos Siguiente turno Le vuelvo a meter otro seis Seis Podemos matarlo, vale, fácilmente Así que nada Vamos a empezar la pelea de taberna De la semana Con un mazo random de murlo Vale contra cazador Cazador Si coge cosas de daño Coge muchos minions De coste bajo y demás Me la puede liar también Vale Vale Estos... Este me lo voy a dejar ya Pero vale Pero el resto me los quito Tengo miedo Bueno, vale No han dado que me mareas Si tenemos el viento furioso Ya os digo Esto en teoría No me va a aguantar mucho No sé si... Tirarlo ya La cosa es que en el siguiente turno Ya me la puede liar Tiene moneda él Obviamente Vamos a plantárselo A ver que hace el cabrón Pero vamos Me va a tirar mesa Y me va a limpiar el 1 o 2 Casi al 100% Si no Siguiente turno Hacemos esto Y meto esto Tío Que sería lo suyo Me lo limpia Con eso Va a tirar un hechizo Y esto lo va a seguir manteniendo Pues bueno Eso es una mejora Madreos Bueno, creo que eso tampoco Es que da ese vídeo de mucho Voy a verme simplemente Bueno, a lo mejor ahora me limpia con este Tiene pinta Y que va a guardar esto Y ahora lo va a empezar a bufar Con la salud O a lo mejor me pega con esto aquí Yo ya aguantaría el escudo Os lo he dicho Lleva un montón de minions Me cago en la leche Que la sala dio Este me da un poco más de igual De momento Pues ha preferido quitarse ese Hay que limpiarle chicos Él lleva minions Y yo casi que también Debo minions Ay, que putada esto No quiero que Me cago en minions Mi vida Esto no es lo que estábamos buscando Tíos Pero bueno Vale, vamos a dejarlo así Tíos Dos vientos furiosos No es lo que estábamos buscando Esto me lo podía dejar Pero dos vientos furiosos En serio, tío De tantas cartas De treinta putas cartas Me tenéis que dar ya los dos Vientos furiosos No me jodas, tío Vale, uy Mira, esto está bastante bien Vale, eso me lo va a limpiar Con No tiene cartas él tampoco Pero claro Esto me lo va a liar No tengo cartas yo tampoco No tengo cartas yo tampoco, tío ¿De qué me sirve a mí esto? De nada Madre mía ¡Hala! Macho Me rindo Empiezo otra, tío No me vale Esto no me vale de nada, tío Me caigo en la leche Vale Vale, vamos a hacerlo así, tío Vale, un poco cutre Lo sé, tío Ojalá esta mierda me pegue aquí La cosa es que en el siguiente turno Me lo va a poder limpiar Pégame aquí O pégame cabeza si quieres No me mates más La cosa es que esto me lo va a limpiar En el siguiente Vaya F gigante Vale Me han dado Me han dado juntamente Todo lo que no me vale Vale Me voy a rendir, tío Vale Porque es que no tiene sentido No tiene sentido De la mala suerte Vale Porque Esta mierda ¿Habéis en sido Murlocs, tío? No me lo creo Me va a limpiar eso, obviamente Venga, a ver Dame otro hechizo Que no me valga, vale Dame el hechizo Que me seta los Murlocs Por favor Vaya mierda, tío ¿Será que no tengo Cosas buenas, macho? Va a tener que ir A esta mierda Vaya tela, vale Vaya tela, tío Al final le he tenido que usar El puto viento furioso Aquí, tío La cosa es que, a ver Él se me va tirando a cabeza Él terminará matándome, tío Sigo teniendo esta puta mierda Que me han dado, macho Que tengo cosas buenas Macho Vale Madre mía A ver ¿Qué va a hacer el buen hombre? ¿Me va a limpiar eso? ¿El otro me va a ir a cada cabeza? No, vean Si él tiene daño, a ver No tiene sentido Que me limpie Me está limpiando Me está limpiando Vale No se fía ¿Por qué cojones No me va a cabeza? Si me puede matar ¿Ya? Vale Fue bueno Ah, claro Me mata ya En el siguiente turn Venga A ver Es que hemos tenido Muy mala suerte No puede ser Que los cuatro hechizos Que no me sirvan Para nada Me lo den ya Casi de inicio, tío No he tenido ningún robo Bueno, vale Me cago en la leche Venga que Remontamos en esta Vale contra Palabin Necesito murlocs No, 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 no Esto me lo dejo, ¿Val? Bueno, este tampoco Sería tan mal Pero Este está muy bien Ah, venga Voy a dejármelo A ver si consigo Llegar mesa Este va paladín O sea que Puede ser que incluso sea También un paladín Murlos Veremos A ver La luz me protege Vamos a hacerlo así Que si no Hay que darle el escudito A esto Esto Robar estas dos cosas No es lo que yo estaba buscando Me va a limpiar de alguna Bueno, me va a tirar Entiendo yo que más minions Porque yo entiendo Que este paladín Va a tener Si tiene el 1-1 No tira nada No tira poder de héroes What the fuck Ay, porque quiere ser El escudo divino Por eso Pero no lo entiendo Igualmente Podría haberlo usado Pues bueno Vale Esto por aquí Le quitamos el primero Turno extra Este estará muy bien Vale Vamos a ver Vamos a hacerlo así Este me lo tiene que limpiar Por sus santos cojones ¿Vale? Porque si no Porque si no Es que esto Esta carta va a ser muy importante ¿Vale? Por el tema del rock Necesito Vale Me limpia todo Menos este Tiene el turno extra Obviamente Obviamente Me ha salido aquí Pero bueno Mira Ya tengo bastantes Burletes en la mano Cuidado que habrá un momento En el que este hombre Me la va a empezar a liar Tiene el eco Y me limpia Vale Sobre Y me la va a hacer Y me la va a hacer Y me la va a sacar Vale Esto cabeza Esta aquí Y lo dejamos así, ¿vale? Obviamente esto me lo tiene que limpiar lo primero Lo tiene que limpiar ya, si no, claro Esto me lo tiene que limpiar Pero bueno, distracción, ¿vale? Siguiente turno podemos meter esto y esto Y ya lo matamos en principio Me va a limpiar otro murloc ahora mismo Pero se rinde, ¿vale? Vale, nos vamos a ir A abrir Los sobres, locos Tengo tres sobres para abrir Vamos a tratar con este, este ya sabéis que yo De momento me lo estoy guardando para algo Especial Algo que merezca la pena Abrir un sobre dorado Oye, dos cartas doradas en el mismo sobre Me gusta Escupe fuego y Gang Encarcelado A ver que por aquí Wow, otra dorada, tío Están siendo todas El alijo del contrabando Vuelve a jugar cinco cartas De otras clases que hayas jugado En esta partida Oye, esto se jugará, ¿no? Esto está súper mega OP No lo sé Raptor no juega estándar Bueno, sí que es fuego No veo ya mazos Sigo con el maldito cazador La versión de esta nueva expansión Del cazador Fave, ¿vale? O sea que Me ha actualizado al menos Pero bueno Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ya os digo Podéis haceros realmente El mazo que queráis En esta playa de taberna Hemos visto Hay un par de enfrentamientos Que a lo mejor Os pueden ser de ayuda Para Os hagáis un poco Una idea De lo que podéis seguir Por ejemplo Un mazo de mago Con muchos estitos Para hacer dañito Podría ser una muy Muy buena opción ¿Vale? ¿Razor a que quiero jugar Con burlo? Pues Pues Razor con burlo Yo igualmente Si queréis Os dejaré el código Del mazo En la descripción ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os haya gustado El vídeo No olvides suscribiros Al canal Si no estéis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal!